Hola que tal mis amigos como esta? Estoy nuevo David Bienvenidos al reto de hoy El día de hoy voy a enfrentar Otra vez En el video anterior donde Toque con mi amiga Anny Ibarra Las mamutas de violín Y hago con la guitarra Y fíjense que en esta ocasión Me toca otra vez con ella Y además otro nuevo reto Así que en esta ocasión Me ha encantado tocar con ella El famoso villancico Que todos conocemos a nivel En Latinoamérica El famoso burrito sabonero Así que vamos a ver que tal nos sale Así que chequen la continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a todos los días. Adiós.